Como estáis amiguitos, este es otro de esos drones que os enseñé en el unboxing, hay algunas características que me gustan bastante sobre todo si además puedes conseguirlo a un buen precio, el maletín es una de ellas y que podamos retirar el módulo de las cámaras, podemos controlar el ángulo de la cámara además de poder controlarlo solo con el smartphone y utilizar el giroscopio, una función bastante interesante la verdad. Ahora, permitidme que os cuente cómo conseguir todo esto tan barato. Han llegado las rebajas de invierno a Aliexpress en las que podréis conseguir desde 2 dólares de descuento hasta 50 y si sois nuevos compradores, introduce este código en el buscador, podréis conseguir descuentos especiales. Una vez tengáis todos vuestros productos en la cesta, lo único que tenéis que hacer es introducir uno de los códigos que os he dejado abajo en la caja de descripción para conseguir esos grandes descuentazos. Y ahora sí, continuemos. Tiene una cámara que no está nada mal y además hace piruetas 360 como todos estos cacharritos. Soy Gavetec, bienvenidos y comenzamos. Hoy traemos el dron S1S Max, un dron con motores sin escobillas muy interesante. Al sacarlo de su caja lo primero que podemos ver es este estuche rígido de tela que la verdad podéis utilizarlo para otros drones también, así que no es por nada, pero un punto a favor. Comenzamos con el mandito y algo que vienen trayendo últimamente todos estos drones es este pequeño cartoncito que nos va a dar unas indicaciones para calibrar el dron. Como podéis ver viene en distintos idiomas, uno de ellos es el español, así que esto está genial. Retiramos la gomilla de ahí, vamos a echar un vistazo al mando. Como podéis ver es de la marca LSRC, ya hemos visto drones de esta marca como este por ejemplo. Os voy a dejar aquí arriba a la derecha la lista de reproducción de estos drones por si queréis echarle un vistazo. También está el XD1, un dron bastante interesante. El mando trae la pinza para la sujeción del smartphone. Aquí detrás tenemos la tapita para las pilas que necesitará, tres pilas AA. El mando está construido en un plástico aparentemente resistente a los golpes, pequeños golpes claro. Aquí tenemos los gatillos con algunas funciones como controles de la cámara, velocidad del dron, el botón para las piruetas 360, con estas dos flechitas podemos controlar el ángulo de la cámara, el botón del modo sin cabeza, el botón para armar y desarmar los motores y el botón del sensor de obstáculos que ahora más adelante hablaremos de él, no esperéis magia tampoco. Y pues un mando bastante completito, la verdad. Ahora vamos con la bolsita con los accesorios que no se sale de la regla, el destornillador para montar y desmontar las palas del dron, el cable de carga que las baterías son de tipo micro USB, las palas de repuesto que nos trae cuatro palas de repuesto, yo he hecho en falta que venga alguna más y los tornillitos por si acaso perdemos alguno. El manual del dron, que siempre hay que echarle un vistazo para familiarizarnos con el uso y el control de este mismo, viene en inglés y en chino tradicional, muy importante siempre. Y el manual de la aplicación, una aplicación que ya conocéis y habéis visto mucho por el canal porque suelen utilizarlo mucho este tipo de drones. Ahora vamos con este S1S Max, materiales, primer vistazo que yo veo, pues la verdad es que veo una buena construcción, materiales sólidos, no veo un dron baratucho, las patas plegables, un formato bastante estandarizado ya a día de hoy, los motores sin escobillas. Una cosa que me extrañó bastante era esa separación de los motores con el chasis, pero realmente van muy bien, van fluidos, no se atascan, o sea, va genial. Unas luces laterales y una cosa muy interesante es el hecho de poder retirar el módulo de la cámara, ya que si queremos volarlo sin cámara, aquí lo tenemos súper fácil, simplemente se retira, se desenganchan los conectores y ya está. O por si se estropeara y simplemente queremos sustituir esa pieza. Una vez que lo montamos otra vez se queda muy bien fijado, no hay riesgo de que se suelte la batería. Esta batería es una batería supuestamente de 1800 mAh, pero ya os digo yo que son 600-800 reales, nos va a dar una duración de 12-13 minutos. Batería estándar que utilizan modelos como el E88 Pro y otros muchos más que hemos visto por el canal. Una vez conectemos la batería y encendamos el dron, emitirá ese característico pitido y la cámara se moverá, a modo de comprobación, estas luces laterales que hubiera estado bien que indicasen el nivel de la batería, pero no, simplemente cuando tiene poca batería solo parpadean como las luces delanteras. Hablemos de la cámara, en modo foto tiene una resolución de 4096 x 2160 y en modo vídeo 1920 x 1080 a 25 frames, que ahora revisaremos más en profundidad y veremos cuánto de cierto tiene esto. Para conectar el mando con el dron, únicamente encendiendo ambos dispositivos. Se sincronizan, no hay que hacer el típico gesto de joystick arriba, joystick abajo y vamos con unas pruebas de vuelo. Pero antes, déjame decirte que si te está gustando el vídeo, te suscribas, le des like, actives la campanita para más vídeos como este. En la pestaña de comunidad publico un montón de ofertas, códigos, descuento y muchas cosas más y te invito a unirte a nuestro canal exclusivo en WhatsApp. Vamos a echar un vistazo al tema principal que tiene todo dron y es el vuelo, evidentemente. Si no sería un coche o una barca. Gracias a que tiene motores sin escobillas, le da una gran ventaja a los motores con escobillas y es que aquí hacía algo de viento y si os dais cuenta, aunque se tambalea un poquito, se mantiene bastante estable. Por eso no tenemos ningún problema. Evidentemente no es un dron para volar con rachas huracanadas, o sea, yo recomiendo siempre volar este tipo de dispositivos que son tan baratos con rachas inferiores a 10, 12, 13 kilómetros por hora. No podían faltar las acrobacias 360 que evidentemente en este tipo de cacharritos son para divertirse, porque si estás buscando un dron para grabación, este tipo de drones no son lo que estás buscando. Por aquí tenemos algunas funciones de la aplicación, como os comentaba antes, este tipo de drones son más para pasar el rato, para aprender, para divertirse, podemos poner música, filtros a los vídeos, evidentemente. No son vídeos filmicos ni cinematográficos, que ya veo que alguno os habéis quejado de este tipo de cámaras, pero es que no se le puede pedir más a un drone de este tipo. Esa es la función de seguimiento en la que el drone nos captará y nos seguirá. Que no funciona, estuve probándola y realmente se perdía el contacto cada 2x3 y lo único que podemos conseguir con eso es que el drone le dé por largarse y a correr detrás de él. El modo fotografía en el que haciendo algunos gestos delante de la cámara disparará una fotografía y este sí que funcionó, pero no la pongo porque no quiero asustaros. Con este icono activaremos el sensor de obstáculos, que este amiguitos, cuidado con él, en este tipo de drones están baratos porque se puede venir un disgusto. Ahí podéis ver que no está funcionando, este es el control mediante el smartphone, el mando está totalmente apagado y aquí podremos controlar el drone simplemente con la aplicación. Sin necesidad de hacer uso del mando, esto está bien, me parece una buena función en caso de no querer utilizar el mando porque o no tienes pilas, se te ha estropeado el mando y quieres alargar la vida de este drone. Pero aquí sí que hay un problema y es que el radio de control del drone va a ser siempre muchísimo más pequeño. Entonces cuidado con alejar el drone mucho de vosotros porque vais a perder esa señal wifi y hasta luego cocodrilo. Aún así está muy bien poder utilizar el drone con ese smartphone, vais a tener todas las funciones que tiene el mando, aunque es un poquito más torpe, esos movimientos van a ser un poquito más torpes que si utilizamos el mando, pero bueno, me parece una función que está genial. Otra de las funciones interesantes de las que disponemos en este drone es el control mediante el giroscopio. O sea, como podéis ver, estamos moviendo el drone sin necesidad de tocar esos joysticks virtuales que se generan en la pantalla. Eso sí, esto siempre a campo abierto, no hagáis esto dentro de casa porque el control es súper inestable. Y ya os digo yo que no queréis clavar el drone contra la tele. Y ahora vamos con lo que muchos de vosotros estáis esperando, la cámara. Con una resolución fotográfica de 4096 x 2160 y una resolución de vídeo de 1920 x 1080 a 25 fps, la cámara. Como siempre os digo, este tipo de drones son más para divertirse, para cacharrear con la cámara, pero no esperéis unas definiciones, una resolución espectacular. Porque evidentemente no lo estáis pagando, son drones baratos, tienen motores sin escobillas, que es algo de agradecer, y la cámara funciona y se ve. Y bueno, es una cámara medio decente para ser lo que es, menos la cámara inferior, que esa es horrible y espantosa. Un drone barato de menos de 30 euros que para jugar entreteneros, aprender a manejar estos cacharritos, está genial y más que de sobra. Y aunque la calidad de la imagen nos dice que son 1920 x 1080 en vídeo, es una imagen ampliada, pero realmente dudo mucho que pase de los 620 x 480 puntos. Se puede distinguir los objetos que está captando la cámara, pero ya está. Este es el clásico drone que yo os recomendaría para empezar desde cero. Si nunca habéis volado un drone, no habéis tenido nunca un drone, para familiarizarte con ellos, lo mejor es usar este tipo de cacharritos, porque si lo vais a romper, no os va a doler tanto que si estrelláis un drone de 300 euros. Ahí os he mostrado algunas de las fotografías que capturé con este drone para que saquéis vuestras propias conclusiones. Y si tuviera que categorizar este drone, pues este drone es mejor que el E88 Pro, tanto en cámara como por el tema de los motores sin escobillas, es mejor que el F198 por el tema de la cámara, tanto en calidad como por el control de la misma y en materiales de construcción. Pero estaría bastante por debajo del L900 Pro que vimos hace poco por el canal. O el Ameta S20 Elite que también vimos anteriormente por el canal. Drones que están bastante por encima de este tipo de modelos. Os invito a echarles un vistazo. Si tenéis alguna duda, pregunta, sin compromiso que os voy a contestar en cuanto pueda, dejadme en comentarios qué os parece este drone. Y como siempre, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete, activa la campanita para más vídeos como este. Nos vemos prontito. Portaos bien, que ya me porto yo mal.